Mi nombre es Aida Hernández Bonelli, vengo de República Dominicana, donde dirijo una organización no gubernamental llamada EDUCA, que fue creada en 1989 por un grupo de empresarios líderes con el propósito de contribuir al mejoramiento de la educación en mi país. Durante los últimos 20 años he estado involucrada en el proceso de reforma educativa y a través de EDUCA tratamos de hacer conciencia en la sociedad dominicana en todos los niveles sobre la importancia de la educación en el desarrollo y el bienestar social de la nación. También desarrollamos una serie de proyectos siempre tratando de atender a las poblaciones más vulnerables. En los últimos años, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto importante para combatir las peores formas de trabajo infantil a través de la educación. Este proyecto está financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y EDUCA lo ejecuta en coordinación con Deptex Systems y otras organizaciones no gubernamentales radicadas en República Dominicana. Participar en esta conferencia ha sido para mí una experiencia muy interesante. Me llevo nuevos conocimientos, pero sobre todo la experiencia rica de tantas mujeres líderes procedentes de diferentes partes del mundo y que uno puede notar al final que tenemos los mismos problemas. Así es que la experiencia me la llevo y espero que me sirva para seguir contribuyendo con la mejoría de la calidad de la educación en mi país.